En el uso de la palabra, la diputada Gabriela Beatriz Esteves. Muchas gracias, señor Presidente. Déjeme decirle que hoy es un día de profunda emoción, para mí y para muchos de los que estamos aquí, porque hoy se celebra el Día de las Militancias y lo celebramos con mucha satisfacción porque hoy en este Congreso se están debatiendo leyes que provienen de ahí, provienen de los territorios, provienen de la militancia, provienen de esa acción tan revolucionaria, tan fuerte, tan transformadora que es la que nace genuinamente del pueblo argentino. Hoy ha vuelto al Congreso de la Nación la agenda del pueblo y es algo de lo que nos tenemos que sentir verdaderamente muy orgullosos. algunos a lo mejor plantean que se trata de una agenda pensada para la tribuna y la verdad que si aquí discutimos la agenda del pueblo y lo hacemos escuchando a la gente, ojalá que siempre tengamos una agenda preparada para la tribuna, porque si es de esa manera seguramente estaremos resolviendo las problemáticas que al pueblo le preocupan. Hoy en este Congreso de la Nación se están debatiendo las problemáticas que al pueblo le preocupan y más aún cuando tenemos también para celebrar que hoy el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que tanto significa para quienes militamos hace tantos años el feminismo y que sabíamos que era una deuda pendiente y hoy se expresa a través de la voluntad política del Poder Ejecutivo la necesidad de dar una respuesta concreta a tantos años de lucha. Esta ley que estamos debatiendo hoy aquí también es una respuesta a muchos años de lucha, es una respuesta a todos aquellos militantes ambientales, a los activistas que vienen hace años en los territorios dando la batalla contra los incendios, que vienen hace años planteando que hay que tomar una política en serio que impida que estos incendios se sigan generando, que sigan haciéndose de manera intencional, la provincia de Córdoba que es la provincia de la que yo provengo, es una de las principales provincias que pueden dar ejemplo de lo que significan del impacto devastador que tienen los incendios intencionales, en nuestra provincia las estadísticas nos dicen que el 98% de los incendios son intencionales, son intencionales para correr la frontera agropecuaria, para desarrollar actividades agropecuarias intensivas, son intencionales para promover la especulación inmobiliaria, y detrás de eso muchas familias campesinas pierden sus tierras, se ven obligadas a venderlas, se ven obligadas a migrar de esas tierras, porque el efecto devastador que tienen los incendios muchas veces les hacen ver como el trabajo de toda la vida, sus casas, sus animales, sus siembras, se ven absolutamente devastados. Esta ley viene a proteger a todos esos pequeños campesinos que están en los territorios del interior de nuestras provincias, por los cuales el Estado tiene que estar mirando. En nuestra provincia se han dado muchísimos casos como esto, uno de los casos que se me viene a la cabeza de desalojos forzosos es el de Ramona, por lo cual el movimiento campesino ha peleado muchísimo, y también se intentan llevar adelante este tipo de desalojos a partir de los incendios intencionales. Nosotros como Estado tenemos la responsabilidad política de garantizarles a todas esas familias poder desarrollar su vida donde han elegido vivir, donde han proyectado desarrollar su siembra, su tarea productiva de manera sustentable, de manera amigable con el medio ambiente, y esta ley también viene a resguardar esos intereses, porque saben que muchas veces aquí se hablan de, de hecho lo hemos escuchado hoy casi durante todo el día, la defensa de determinados intereses de ciertos sectores, que se ve que son los que más le preocupan a la oposición. Nosotros aquí venimos a defender los intereses de quienes muchas veces no tienen voz, y que a partir de la agenda que hemos planteado hoy en este Congreso de la Nación, intentamos ponerle voz a todos esos reclamos, de todas esas militancias, de todas esas personas que pelean por el interior profundo, que pelean por nuestro ambiente, por nuestra sierra, por nuestro monte, y que están esperando una respuesta de nosotros. En la provincia de Córdoba quiero mostrarles el mapa, traje el de varias provincias, pero no hay tiempo suficiente, en la provincia de Córdoba el nivel de devastación de los incendios ha sido de más de 300.000 hectáreas. Nuestra provincia hace 100 años atrás tenía 11 millones de hectáreas de bosque nativo, hoy nos queda menos del 3%. ¿Sabe por qué? No solo por el paso del tiempo, sino por la especulación humana, señor Presidente. Porque no ha habido anteriormente nadie que pusiera el ojo en resguardar los intereses del cuidado de nuestro monte, de nuestra sierra, de nuestro bosque. Es verdad que existe la ley de ordenamiento territorial de bosque nativo que plantea que no se puede avanzar, no se le puede cambiar el uso a esa tierra. Pero ¿sabe qué, señor Presidente? Cuando se desarrollan los incendios y cuando se desarrollan posteriormente los nuevos ordenamientos territoriales, esas tierras terminan modificando su uso. ¿Y sabe qué terminamos viendo ahí, señor Presidente? Muchas veces emprendimientos inmobiliarios o desarrollos vinculados a la producción intensiva. Entonces, a nosotros nos parece que es fundamental establecer taxativamente la imposibilidad de cambiar el uso de esas tierras. Y eso tiene que ver con el compromiso que asumimos con todos esos militantes ambientales, esos activistas que a lo largo y a lo ancho del país pelean todos los días por la defensa de nuestro monte nativo. Nosotros hoy nos comprometemos con ellos y planteamos, como decía nuestra compañera, miembro informante, que de ahora en adelante nos comprometemos a cambiar el paradigma, nos comprometemos a llevar adelante políticas amigables con el medio ambiente, nos comprometemos a llevar adelante un nuevo modelo productivo que nos permita pensar que las nuevas generaciones van a tener un mundo mejor para vivir, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada.